Yao, yao Guay, ¿qué hago en un after? En un chale de un pijo a casi la una de la tarde Quise hacerme el responsable Y es la piba que cuidaba la que ahora va a cuidarme Porque yo traigo tu sujetador Y porque hay una paloma haciendo un nido con mi boxer En la endemonia cornisa que da vista hacia el balcón Sé que la noche tiene base y el cruz tiene noches de color Un caleido copia entre a corpóreo entre vos y yo Entre vos y yo Sé que el aire es alquitrán y que tus labios no me están diciendo la verdad Es mentira pero igual Acidez que hay ruidosa como vos la amo misionad Quiero un quiebre de cintura que te haga mover la espina Y una curva de columna que es digna de una felina Me enloqueces es tan cierto como que la hostelería es una puta mierda que te chupa todos los años de vida Blackout, hoy es viernes de facho Si nos vamos al Barcelona, niñitos picos y borrachos Al Hanoi solo habrá popper y militares tarados En fábrica estará todo lo anterior mencionado Y si nos vamos al mar Muy lejos de acá Pero no nos traga, no se absorbe, no se engulla, no se escupe y no vomita nuevamente en la ciudad Sé que la noche tiene base y el cruz tiene noches de color Un caleido copia entre a corpóreo entre vos y yo Entre vos y yo Sé que el aire es alquitrán y que tus labios no me están diciendo la verdad Es mentira pero igual Así de sucia y ruidosa como vos la amo mi ciudad Se apagan las luces de neón Nuestro yo de sombra se acabó Y tu iluminación Entra por la habitación A vernos a nosotros dos Lo que de la BFK El venezolano más argentino de España Sé que el aire es alquitrán y que tus labios no me están diciendo la verdad Es mentira pero igual Así de sucia y ruidosa como vos la amo mi ciudad ¡Feluz! ¡Gracias!